Nos encontramos en el ecuador de las fiestas, ya llevamos trabajado un poco, pero no solo desde el día 9, días antes de San Lorenzo hicimos alguna cosita también muy interesante, vamos a verla. Trigo, 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 lo que sobre pa'l bolsillo. Voy a ver si Ignacio quiere cantar conmigo. No, cantad no Toño, por favor, cantad no. Lo que sí que eres experto es en agricultura. Bueno, tengo devoción y me gusta muchísimo mi trabajo, sí. Porque históricamente, esto ha sido así, siempre se ha dado gracias a San Lorenzo por una buena cosecha, ¿no? Bueno, solo hay que ver la ofrenda de flores y frutos que se hace el último día, ¿no? La pasión que todos los devotos a San Lorenzo llevamos lo mejor de lo mejor. El agricultor, ahora que estamos aquí en mitad del campo, cuando acaba la cosecha tiene que hacer muchas otras tareas, porque eso de que hay gente que se piensa que estáis esperando ahí, echando el guiñote, pues anda que no hay faenas, ¿no? Bueno, vamos a recordar primero la canción que nuestros antepasados han ganado siempre, lo del trigo, 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 lo que sobre pa'l bolsillo. Y en qué buen tiempo has venido, que todos tenemos trigo. Lamentablemente, todas las personas del mundo no tenemos trigo, no tenemos alimentos, pero para eso hay que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando. En la actualidad todavía no lo hemos conseguido y mira que llevamos años cantando esa canción. Sí, sí, sí. Y el trigo tiene un precio igual ahora que hace 40 años. Pero bueno, el agricultor es una profesión que ha evolucionado muchísimo. Estamos aquí cerca de Igrés. Aquí, ¿qué han hecho los agricultores? Hacer concentración parcelaria, son campos muy grandes, para que haya más productividad, menos contaminación y un trabajo más efectivo. Son tres fases fundamentales que estamos desarrollando ahora. La agricultura de conservación, que es el no laboreo. Por ejemplo, aquí, Toño, lo que estamos pisando, esta tierra, en los 30 primeros centímetros de lo que parece que es polvo y tierra, que parece que no hay vida, está el 70% de la vida en peso del planeta. Esto es un suelo vivo y parece que está muerto. Entonces, la agricultura de conservación es lo que nos ha preocupado, lo primero. Segundo, la agricultura de precisión, máquinas que vayan solas. Y lo que está preocupando mucho a la población, y con verdaderos motivos, es el tema de contaminación por nitratos o por polines. La tercera fase sería la fertilización racional, que estamos trabajando en ello y se está desarrollando muy positivamente. Antes, la festividad de San Lorenzo era un punto de inflexión total. Había acabado la cosecha de secano y empezábamos a preparar ya, después de la fiesta, la siguiente cosecha. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la agricultura ha evolucionado. Después vendrá la cosecha de la viña, de los almendros, del olivo, de cultivos en regadío. O sea, la agricultura ya tiene una actividad fija durante todo el año. Además, la agricultura ha complementado con ganadería. ¿Y qué ocurre? Que los días de San Lorenzo, claro que viene de fiesta, pero después se tiene que levantar para atender a la ganadería. Los animales no perdonan. Bueno, en Agropal, ¿estáis también trabajando en San Lorenzo? Bueno, en Agropal damos servicio todos los días de las fiestas porque tenemos clientes en todo Aragón, en Rioja, Navarra, en 37 provincias de España. Y no puedes cerrar porque los animales tienen que comer, tienen que beber. Lamentablemente también se ponen enfermos, hay que hacerles la medicación, en fin, no se puede parar. Pues vamos un poco al área acondicionada porque aquí le está pegando. Vámonos, vámonos. Te voy a enseñar un amigo que tengo ahí en Agropal. Hemos venido a Agropal y te presento a nuestro compañero Arona. Hombre, Arona, ¿qué tal estás? Bien. Estoy muy bien. ¿Estás preparado ya para vivir las fiestas de San Lorenzo? Claro, estoy muy preparado para vivir las fiestas de San Lorenzo. Siempre las celebramos a nuestra manera. Muy bien, porque tú ya en Huesca llevas ya muchos años. Aquí en Huesca llevo 16 años viviendo aquí. ¿Y de dónde eres? Soy de Senegal. Oye, ¿y aquí? ¿Aquí qué es lo que estáis haciendo? Aquí estamos haciendo las puertas de las granjas. Aquí soldamos con esta máquina y cortamos a la medida y luego asamblar para llevarlo a las granjas. Oye, San Lorenzo, si nos vemos, tomaremos algo, ¿no? Sí, nos tomaremos algo y viviremos... Porque estarás trabajando y dijimos, ¡vivas a Lorenzo! ¡Vivas a Lorenzo! ¡Vivas a Lorenzo! Dice la Pascual, no sabe decir vivas a Lorenzo bien. No, Pascual no lo sabe bien. ¡Vivas a Lorenzo! ¡Vivas a Lorenzo, Pascual, que no te enteras! ¡Te odio, Pascual! ¡Ay, qué miedo tengo, Dios mío! Hola, compañeros. Voy a tomar el relevo, el testigo, porque Toño, pues se nos ha venido abajo. Se nos ha venido abajo. Toño, primero agradecerte que hayas hecho el esfuerzo por subir, pero ¿qué sientes? ¿Qué sensación tienes estando...? De verdad, Ignacio, que hasta ahora me caías muy bien. Pero por subirme aquí a esta plataforma, os odio a ti y a Pascual. Porque es que de verdad, hombre, vale la pena porque está aquí... ¿Qué tal estás? Pero es que tengo un miedo, un vértigo. Toño, yo siempre había valorado que es de vuestro trabajo, el tuyo, el de Pascual y el de Elena. Son trabajos de altura, pero lo que no sabía es que a ti la altura no te va. Nada, tengo miedo que me muero. Cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué están estos tocinos aquí? Bueno, pues el responsable de todo esto es Julio Luzán, nuestro amigo Julio Luzán, de la empresa Tecmolde, de Loporzano, que es un genio, que ha trabajado por todo el mundo y aquí en Huesca, como no podía ser de otra manera, ha dejado una gran huella. Luego vas a conocer a Antón, que es nuestro hermano mayor, pero aquí tenemos los hermanos menores y nos gustaría desde aquí hoy rendir un homenaje y un tributo a las personas que trabajan durante las fiestas. Los compañeros del Diario de la Tragón, de Radio Huesca, de los hospitales, policías, servicios sanitarios, bomberos. Oye, escucha, ¿qué tal, qué tal? Está contento, ha leído la viñeta de Goffi. A ver, dinos algo. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto, caminito de Agropal. Estamos aquí ante dos obras grandísimas que han hecho dos grandes personas. Julio Luzán diseñó y construyó a Antón, al cerdo de Antón, que ya es famoso en el mundo mundial. Y tenemos el placer también de que cuente con la pañoleta más grande que lleva nadie en la ciudad de Huesca, en San Lorenzo. La lleva Antón. Y ha sido gracias a María Ángel Buesa, de la Faldiriquera, que gentilmente nos la regaló. Se la trajo Antón y se la puso ella misma. Muy bonita, pero a mí cuando me bajáis de aquí, porque tengo... Ah, me quedo aquí, no. Porque tengo el culo abrasado. Aquí tenemos a la jefa, el balonmano. De la peña, de la peña del balonmano. Bueno, ¿qué? El balonmano en Huesca va fuerte, ¿no? Fenomenal. Vamos a tope. Nivel. Por supuesto. Cuartos, cuartos. Europa, Europa. Los deportistas vivís a Lorenzo, igual con muchas ganas, ¿no? Por supuesto. Deportistas, no deportistas, todo, todo. Todo, lo damos todo. ¿Pero después de San Lorenzo va a entrenar? Yo no. Bueno, con el jefa. No, no, yo soy la presidenta de la peña. Yo ordeno y mando. El panadero se acaba de casar. ¿Qué tal se vive en San Lorenzo de casado? Bien, igual. ¿Y para que eres soltero? Igual, igual, igual. Ayerbe y Huesca... Somos en la misma comarca, así que hay que vivirlas. Bueno, ¿cómo? ¿Cuánta gente? La gente de Ayerbe viene para San Lorenzo, ¿no? Está todo Ayerbe, está aquí. O sea que, la verdad que son como las fiestas de Ayerbe, las fiestas de Huesca. ¿Y cómo preparáis las fiestas de Ayerbe? Para septiembre, ¿no? Para septiembre. Del 6 al 10 de septiembre ahí estaremos dando guerra. Santa. Santa Leticia, el único pueblo de España que tiene como patrón a Leticia. Pues muchísimas gracias por venir, los de Ayerbe, a la fiesta de San Lorenzo. Gracias a ti por hacernos una voz y una imagen. Gracias, alcalde. Gracias. El sol por la mañana, por la mañana sale el sol. ¡Vamos, Toño! De tal gollo. ¿Has triunfado esta? ¿Has triunfado? Sí, sí, sí. Buena corrida hoy. Impresionante. ¡Salud al público! Muchas gracias a todos, Huesca. ¡Joder! ¡Lo valéis todos! Sí, dígame, dígame, dígame. No oigo, no oigo, no oigo. ¡Hostia! Es que, fíjate, Pascual, qué aparagata, qué calidad. Me acabo de encontrar esta aparagata que ha perdido mi amiga Annalite. Esto es nivel, ¿eh? Ana, ¿dónde estás? ¡Cobarde! ¡Ven aquí a la cámara! Bueno, campeón, ¿qué tal estamos aquí en Huesca? Pues nada, muy bien. Aquí trabajando como todos los años, prácticamente. ¿Os gusta venir a Huesca? Claro, claro que sí. Por eso venimos todos los años. ¡Feliz San Lorenzo, hombre, que estamos en Huesca! ¿Cómo se es bailar? ¿Cómo están bailando? Estoy con una pareja que están celebrando el 29 aniversario que se casaron. José Miguel, ¿os casasteis? El día San Lorenzo hace 29 años. ¿A qué se dice pronto? ¿En dónde? En la iglesia de San Lorenzo. ¡No! 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 Oscar, el rey de los churros, ¿cuántos churros haces al día? Unos a 5.000. 5.000 churros. Oye, ¿os gusta venir a Huesca o no? Sí, nos encanta venir a Huesca. La gente... Bien, ¿no? La gente muy agradable, muy buena, muy maja. ¿Cuántos años llevas haciendo churros tú? 25.000. 25.000. ¿Estás viendo, no? ¡Hostias! Pascual, de todas las cosas que me has ofrecido, hay un montón, muy variadas, todo muy bonito. Hay mucha variedad en estas ferias, pero no me atrevo con nada porque me estoy haciendo mayor. Sin embargo, Tengis Pita, sí, porque es un clásico y eso sí que me atrevo. Aun con todo, tengo un poco de miedo, pero lo voy a hacer por ti. Llegó el momento, me atrevo, Tengis Pita. Tengis Pita, Pascual, Tengis Pita. Me encanta, es que me encanta. Falta que no tenía ganas yo. Qué recuerdos, qué bonito. Tengis Pita, Pascual, Tengis Pita, Tengis Pita, Tengis Pita. Cucho, Tengis Pita. Tengis Pita. Tengis Pita. Tengis Pita, Tengis Pita. ¡FORMIDABLE! ¡FORMIDABLE! ¡Es que es lo mejor! ¡Ambientazo! 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 ¡Es una pasada! Hay gente, hay ganas, además hace un poco de fresco, porque ya era hora de un calor, un calor todos los días, por fin tenemos un poco de fresco. La noche perfecta para gozar. Vocalista, gran cantante, gran amigo, Virgilio Arzama, de Historia Oriental, ¿qué tal tío? Muy bien, muy bien. Primero felices fiestas a todo el mundo, aquí tenemos la suerte de ver a los trogloditas en su mejor esencia, con un rock poderoso, tranquilo pero profundo, y ya veis que hay mucha gente, hay mucha gente que nos gusta mucho este estilo del rock. Y entre el tubulto, la juarga y las peñas y tal, de repente me encuentro al director del Hotel Ava. Buenas noches. Buenas noches. Hoy de fiesta. Bueno, acabo de acabar ahora, sí. Entonces hay que hacer la fiesta por la noche. Pero el hotel está lleno de visitantes. Sí, sí, está lleno. Hay de todo, cantantes, toreros, turistas, de todo. De todo, visitantes a esta ciudad, pero de toda España, ¿no? De toda España, ¿y de fuera? Y de fuera. De fuera, franceses vienen muchos, ingleses también, que vienen cada año, ¿eh? Estupendo. Estupendo. Pues sí. ¡Eh! ¡Eh! Oye, ¿lo posees bien en Huesca o qué, eh? Genial. Demasiado bien, demasiado bien. Demasiado bien. Nuestra segunda casa. Guay, me lo escucha. ¿Pero dónde sois? De Zaragoza. ¡Dadme un besazo a lo de Huesca! ¡Un besazo! ¿A que gozáis de Huesca? ¡Demasiado! ¿Pero tenís aquí amigos? Todos los años. Sí. Muchos amigos, primos, familiares. De todo. Todo lo que quieras. ¿Todo San Lorenzo venís? No. Sí, bueno. Intentamos. Unos días. Un, dos, tres, como mucho. Pero vamos. No tenemos tanto aguante. ¿Cuáles son las mejores fiestas del mundo? San Lorenzo. San Lorenzo, sin lugar a dudas. El Pilar mola, pero... El Pilar no, pero San Lorenzo es muy diferente. O sea, que estáis enamorados de Huesca y de San Lorenzo. Totalmente. Y de los ostensos también. Toma ya. Dar un beso, dar un beso. ¡Feliz San Lorenzo! ¡Feliz San Lorenzo! No tenemos voz ya a ninguno de los tres. Pero la verdad es que es buen ambiente porque además no hace tanto calor, ¿no? Exacto. Eso es lo importante. O sea, está súper bien. Soy ti. Soy ti. Soy ti. Y parrilla. Parrillero. Están aquí perfectos. Aquí hay un ventilador, aquí hay un ventilador. Súper bien. Buen ambiente. Además, frescos. Es que la presidenta nos cuida mucho en la Zoe. La Peña 2030, que espera nuevo aquí del personal. A disfrutar los 30. A disfrutar este. Los 30, resurgiendo y luchando, ¿no? Ya, sí. Bueno, ya hemos resurgido. Ya llevamos muchos años. Bueno, ¿qué tal va, San Lorenzo? Bien, cansados. Yo estoy petao ya. ¿Cansao? Ya estoy petao. Pues que me hago viejo ya. Tenéis que venir a San Lorenzo, a Huesca. Hacedos socios. Si sois de los 30, mejor, pero vamos, sobre todo socios. ¡Feliz San Lorenzo! Igualmente. Y esto sí que me mola a mí, Pascual. Me mola, me mola. Ver madres, madres e hijas viviéndose a Lorenzo. Porque les estáis transmitiendo el amor por los laurentinos, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. No podría ser de otra forma. Desde primera hora de la mañana, aquí, respondiendo a todas las actividades y que lo vivan desde pequeños, eso es. Bueno, luego hará lo que quieran. Les gustará o no les gustará, pero vuestra intención es que entiendan lo que sale. Sí, por supuesto. Hombre, también tenemos nuestros ratos de que los abuelos colaboran y, bueno, pues... Esos abuelos. Que también lo podrán hacer ellos de mayor, ¿no? Esos abuelos, ¿cuánto valen? Y qué poca nómina tienen. Bueno, oye, ¿os gusta San Lorenzo? Sí. Díselo a la cámara, díselo. ¡Feliz San Lorenzo! ¡No! ¡Dilo tú, dilo tú! ¡Feliz San Lorenzo! Bueno, chao, 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 chao. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Llegó el garbanzo a la cuchara. Pascual, una de mis maestras, mi querida Nuria Garcés, me dijo, directamente, estás gordo, cuídate. Pues yo, directamente, te digo, feliz San Lorenzo, Nuria Garcés, estás estupenda. Muchísimas gracias, Toño. Gracias. Tú estás genial, como siempre. Me dijiste que estaba gordo. Me dijiste que estaba gordo. Hombre, te dije que te cuidaras. Claro. Que a mí, yo te quiero tanto que me preocupo por tu salud. Simplemente, simplemente. Es verdad que tengo apetito. Pero... No, hombre. Es decir, que tenemos apetito. Qué bien. Yo conozco una que le dijeron una vez. ¿Tienes tallica? Pues igual. ¿Qué tal? También tienes descanso. ¿Por un rato? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por las tardes. Bueno, mañana por la tarde me toca trabajar. Trabajamos intensamente por la mañana y luego, pues, algunas tardes nos toca fiesta. Pues el tío Lauretino no para, eh. No para, no. No tiene hora. Hombre, yo también el hoy por hoy o el a vivir por la mañana. Que esta mañana nos has estado cantando Jotas. Estas cuatro esquinas, las llevas. Ah, bueno. Una cosa tremenda. Sí. Que aunque me digas gordo, te quiero mucho. Y yo a ti también. Feliz San Lorenzo. Qué guapo. Adiós, adiós. Y caminando por los porches. Ay, Pascual, Pascual, caminando por los porches lo que me he encontrado en San Lorenzo. Gente que piensa que está siempre currando y resulta que también descansan alguna vez o dan un paseo. Orgullo de nuestra ciudad, nuestro querido amigo Julio Luzán y su esposa. Buenas noches. Feliz San Lorenzo. Sí, gracias igualmente. Y no estamos currando. No. Estamos disfrutando del San Lorenzo. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tal estás, Lidia? Muy bien, gracias. Muy bien. Y seguramente estarás metido en 200.000 proyectos ahora. Pues sí. Ahora en cuanto ya pasen las vacaciones empezaremos el trimestre que hay mucho trabajo. La verdad es que tenemos ahora mucho trabajo fuera. Está muy bien. Muy interesante. Una época interesante. Pero ¿cuándo tú has tenido algún descanso en esta vida? No, yo creo que sí. Te lias, te lias un poco. Sí, porque me gusta mucho lo que hago y ese es el problema. Cuando te gusta mucho, al final te metes en demasiadas cosas. Pero bien, sin agobios. ¿Pero tú, Lidia, le echas alguna bronca o no? No, broncas no. Él trabaja, él hace lo que tiene que hacer, yo hago también mi cometido y ya está. Somos un equipo los dos. Siempre currando. Pero, Caro, ¿alguna vez está para que descansar, eh? Hoy, por ejemplo. Hoy solo. Hoy, mira, llevamos todo el día. Bueno, ya llevamos mucho tiempo. Tenemos vacaciones. Pero muy bien. Se está disfrutando. La fiesta, el ambiente está genial. La fiesta está fenomenal. No se puede pedir más. Bueno, que sepas que lo que yo voy a decir, si me deja Pascual, lo piensa mucha gente. Que eres un artista y que estamos súper orgullosos de nuestra ciudad. Muchas gracias. De Julio Luzano. Pues te lo agradezco mucho. De corazón. Te lo agradezco mucho. Eres un crack. Que llevas a Huesca, en nombre de Huesca, por el mundo entero. No te puedo. ¿A que sí, Lidia? Es cierto, sí. ¿Y tú qué lo aguantas? Es asturiano, sin embargo, él se siente totalmente ostense. Sí, es cierto. Gracias por todo, Julio. Gracias a vosotros. Estamos con el doctor Alins. Que bien se pase en San Lorenzo. Hasta los doctores tienen descanso. Pues un poquito, sí, claro. Hay que hacer hueco para las fiestas. Claro. Hacer un parón. Y disfrutar. Claro que sí. La sanidad siempre preparados para el San Lorenzo. Correcto. Siempre, siempre. Los moscosos, que son los que echamos mano de los moscosos y disfrutamos, ¿sabes? Y me han dicho, dice, aquí traigo un amigo de Mallorca para que conozca la fiesta de San Lorenzo. Ahí está, siempre. Son fijos los de mis amigos de Mallorca. ¿Ah, sí? Pero, ¿has venido más veces desde Mallorca? Cuarto año que vengo. Carlos, ¿no? Carlos desde Palma de Mallorca. ¿Qué tal San Lorenzo? Una maravilla. Nacho me convenció para venir varias veces y la verdad que esto es la repanocha. ¿Te gusta? La gente, la comida, el ambiente, Huesca Televisión, el presentador. Resulta que lleváis una marcha de miedo. De miedo, de miedo. La llevamos, fenomenal. Sí. San Lorenzo, bueno, como nunca. Cenar. Cenar. Y ahora a bailar. A bailar al mercado. Ahora subís para arriba, ¿no? Yo sí. Bueno, hemos ido a cenar. Luego nos hemos sentado en un velador. Hemos tomado un refresco y ahora nos vamos a bailar al mercado. A coger pareja que yo no tengo pareja. O sea que yo voy a buscar una pareja para bailar. Uno para todas, uno para todas. ¿Tú vas a bailar a todas? Un traticón con cada uno. Ataca, ataca. Claro. Tú habla de mi hijo, que lo conoces de algo o no. Que es madre danzante, por eso, por esas emociones. ¿Amigo? ¿Qué es? ¿No es amigo tuyo? Hombre, claro. Amigo mío. Danzante. Este señor, bueno, este chaval. ¿Qué chavalín? ¿Chavalín? Le dejó el puesto al hijo de esta señora. O sea que fíjate si tenemos saga de danzantes. 1984 y lo dejé el puesto en el 2000. 15 años, 15 años. Por eso conoces lo de la danza. Hombre, claro. Tirar para arriba a bailar, va. Venga, a bailar, a bailar. Susana Lacostena, nueva presidenta de Los Comerciantes. La fiesta del comercio es una pasada. Y además, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que reconocerle el trabajo a una persona de toda su vida, como ha sido a Guillermo. A Guillermo. Yo creo que al principio no quería mucho, pero ahora está encantado. Porque es que ve la gente como lo quiere. Realmente, la gente sigue yendo como estaba al principio y como acababa ahora, ¿no? De dos que tenía trabajando. A 20 es una barbaridad. Es una pasada. Oye, ¿y el comercio en Huesca? Cada día mejor. Toño, cada día mejor. Pero en San Lorenzo también hay comercios abiertos. Hay comercios abiertos, claro que se vende. Hay visitantes que compran. Hay visitantes que compran. Pero yo creo que no es la mejor semana, pero haremos algo en el comercio. Y yo creo que vamos más para adelante. Este cosa está ideal. Perfecto. Máscual, llevo yo a San Lorenzo intrigado con este carito que esto no es lo que es. Y además que me va alto. Aquí hay un montón de amigos que me han invitado a tomar algo, pero esto me va alto. ¿Esto qué invento es este, amigo? Esto fue en un curso que hicimos de frío. Y... ¿Cómo se llama? ¿De frío? De frío industrial. Ah. Entonces teníamos un alumno muy aventajado. Era Arturo de Metaosca. Que se le ocurrió la generidad de un callero portátil. ¿Qué hicimos? Aquí está. Esto. Un callero portátil para las fiestas. ¿Esta pandilla vais a los sitios con el bar? Con el bar andante. Con el bar andante. Entonces lo que hacemos es... No cobramos nada, pero la gente ofrece y... Yo creo que esto es de lo más curioso y bonito que se ha hecho en San Lorenzo hace años. Correcto. Yo os doy enhorabuena a todos. ¡Aplausos a vosotros mismos! ¡Viva, amigo! ¡Viva, amigo! ¡Viva, amigo! ¡Viva, amigo! ¡Viva! Y además, a mí de momento no me costó nada. ¡Viva, San Lorenzo! ¡Viva! ¡Viva! I'm in the city Gotta drive some I said I'm wrong Gotta cancel I'm so pretty Too high Too high Falling in the fireman Too high Too high Traveled by the retirement Too high Too high Say my name You know who I am Too high Too high Hallelujah 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 Que no se entere mi marido que estoy aquí, oye Feliz año Cuentan que un peregrino en su caminar, rundo hacia el Pirineo, se detuvo a descansar, buscando fonda y cobijo en una ciudad, la cual no conocía y el alma le iba a robar. Y al adentrarse en hería, recorriendo sus callejas, le cautivo porose bella, acogedora y serena, preguntó a un viejo sabio, por el nombre de la villa, que le contestó cantando al son de esta melodía, esta es la ciudad de Huesca, flor de Aragón. Córtico del Pirineo, San Lorenzo es su patrón, y cuando vayas por el mundo, podrás contar, que un día estuviste cuesta, y jamás la olvidarás. Guiado por sus pasos, el parque fue a ver, los claustros de San Pedro y la catedral después, y allí encontró una fuente, y al ir a beber, vio en el agua el reflejo del rostro de una mujer. Guapa, vente conmigo, le suplico a la boceta, escucha bien peregrino, contestó la moreneta, yo no me quiero marchar, esta es mi ciudad querida, ahora lo comprenderás, si escuchas la melodía. Guapa, vente conmigo, le suplica a la boceta, esta es la ciudad de Huesca, flor de Aragón, pórtico del Pirineo, San Lorenzo es su patrón, Guapa, vente conmigo, y cuando vayas por el mundo, podrás contar, que un día estuviste cuesta, y jamás la olvidarás, y jamás la olvidarás, y jamás la olvidarás. ¡Gracias! ¡Gracias!